¡Hola! Soy Bellota y estamos empezando una sesión de fotos de Bellota y Buca. Nos van a tomar fotos en este barco. Ahí está Roddy preparándose. Y ahí está la burbuja en una red, Roddy. ¿Cuándo vamos a hacer este video, misión burbuja, el primer video del vlog de Bellota? Sí, tiene una sienta muy apretada. Yo creo que para la otra semana. Aquí estamos preparándose para tomarme más fotos. Estamos en una sesión. Allá está aquí. Allá después no pueden ir preparando la cámara. Este, no sé, está Don Carlos e Iván. Se supone que vienen para acá para los llegados. Se supone que Iván nos va a grabar. Vamos a seguir, vamos a estar esperando. Seguimos en Alberto. ¡Suscríbete al canal! 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 Es un trozo de escuelas, un tapas de... ¿Se ven? Sí. Me quedo con uno de los cuartos, ahora por acá. Por acá. Yo no me siento mucho. Es un poquito de eléctrico. ¿Eso qué es un trozo? Un trozo de escuelas. Un trozo de escuelas. Un trozo de escuelas. ¿Qué hace Rudy? ¡Vamos a verlo! Bebé. ¡Mucha, no te quiero! ¡D zeros! Hay que ser cuatro de esos por aquí. ¿Qué es eso? ¿Escuchaste eso? No, fue un fantasma. ¿Qué puedo decir al respecto de lo que has vivido? Es impactante. ¿Qué es eso? Está tucido. Oye la atención. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es una cosa, si el momento te probas los días montados, solo es mejor estar sacando más fotos, porque más duras. Ok, ¿lo recomiendas? Sí. Tomaré un pandita. ¿Todos los panditos? Así comen ellas. ¿Y esa cara, Ale? Sí, ¿por qué no se ríen como si estaban riendo a carcajadas hace rato? Y que no grabé. Esperamos que te lo dejo muy bastante. Ah. Acuérdate como está bien acá, vamos a ver. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Quién eres? Mientras tanto le iban Ellas se toman fotos y le iban chanqueando Sí Dime qué pesa de esta sesión de fotos en idioma chango ¡Suscríbete al canal! Ya estamos en los últimos momentos de la sesión fotográfica de Burbuja y Bellota Y para darles un poquito de más detalles Les voy a presentar a uno de mis colegas Muy buen amigo y compañero Con ustedes, el señor Iván Velázquez Iván Velázquez, quiero decir al respecto de esta sesión fotográfica de Burbuja y Bellota Claro que la sesión fotográfica es excelente Que hablen muy bien para poder conocer la camistad Hicimos una fotográfica en la cual Hicimos una fotográfica con efecto tripadre Hicimos un poco de sal Y es cuando nos sentábamos de un trono Y hacíamos un tipo de foto Como se dice de registro Tal vez, estamos trabajando lo que debe ser Una coloma del grupo de gráfico También encontrarse en las posiciones de este trono Se está separado, se parece que debe estar Se está intentando que se está viendo Y sí, pues estamos aquí trabajando Lo que tal, es que es rápido De verdad, sí, esperamos que les guste Y pues vamos a mostrarles un poco de lo que tenemos planeado Y por cambio, adelante un día de trabajo Y nos vamos a mostrar también que lo vamos a poder encontrar En nuestra página de YouTube, claro que sí Y aquí vienen las dos chicas Que nos están ayudando con esta sesión fotográfica Para nuestro nuevo disco Nuestro nuevo sencillo Burbuja y Bellota Claro que así, ¿qué dicen al respecto de esta sesión que les acabamos de hacer? ¡Bivertida! Como ven, son mujeres de pocas palabras Si usted, señor, ¿qué nos puede decir? Siendo el fotógrafo, ¿cómo se han portado Estos chicoelas con usted? Con el servicio Pueden trabajar con ella Pues ya lo saben, amigos míos Pueden trabajar con estas chicas Y esperamos que les guste Pues este video, si las que son fotográficas Que les acabamos de hacer con ustedes Iván Velázquez, Luis Velázquez Alejandra Bea Abigail Durazo Y su servidor Carlos Reyes Nos vemos en la próxima Hasta luego Digan bye Bye Ey, qué precios ¿Cómo están, gente? Él es Carlos Él es Iván Él es Charly Y él es el Willy Y juntos somos Los Chicos Cocosu Y el tema de hoy es El bello público Así es, el bello público Sale de todos lados Sale en las axilas Sale aquí en el bello Sale en el bello No, 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 no Te da cuenta de cómo suelen Además, caminemos el tema Claro A la pintura de las mujeres, porque son tan polubles, polubles. El pepe, es que por ejemplo el pepe anda muy mal, y realmente anda muy bien. Las papas están muy anécdotas y voy a omitir nombres para que bellota no se enoje. Mi mamá hace una salsita que le queda de rechupete, como dicen allá en el sur, pero estamos en el nordico. Háganme cuenta que bellota estaba comiendo algo y le quedó ese juguito que quedaba el último de la salsa. Y le dio un no sé por qué medio de arranque, lo vi que terminó y le quité el plato y se lo llevé y se puso a llorar. Lloraba porque le quité el plato. ¿Por qué ser así? ¿Por qué no lo has sentido? La verdad está siguiente. La verdad por lo que las mujeres son así, principalmente es por la cuestión principal, fundamental, eje y personal de la cual tú sí le dices pues armazgo. Hay un libro que dice, el discurso del libro dice, ¿Quién aparece? Capitulo 1, edición de bolsillo, y es un libro tan cómodo. El discurso del libro dice, está un libro tan cómodo. El discurso del libro dice, es un libro tan cómodo. El discurso del libro dice, ¿Qué me hace? ¡Sí! Tíanos, tíanos, solos, solos, vemos. Aguense, aguense. Pero bien, pues no quieres salir. ¡Suscríbete al canal!